Es tan hermosa y también tan necesaria la enseñanza del Evangelio de hoy. Ha sido tomado el pasaje del capítulo noveno de San Mateo, una escena que seguramente ya tenemos grabada en el corazón. Dos ciegos siguen a Cristo gritando, Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Lo llaman Hijo de David por una razón. En la memoria del pueblo judío, el tiempo que podríamos llamar de referencia, el paradigma, el punto máximo que ellos conocieron del reinado de Dios fue el tiempo de David. Porque en el tiempo de David se consiguió detener a los enemigos que en esa época eran los filisteos. Porque en el tiempo de David se logró consolidar la solidez y la belleza de Jerusalén. Y en el tiempo de David llegó también una cierta abundancia, una prosperidad. Esto está bien expresado en el Salmo 147, donde se habla de esa seguridad y de esa prosperidad y fecundidad. Podemos decir que la época de David fue la gran referencia para los judíos. Pero, pero, después de David viene Salomón, que sí tiene un gran esplendor material, pero ya en la época de Salomón se entran una gran cantidad de cultos y de ídolos, sacerdotes extraños y conjuros diabólicos. Es decir, la gran contaminación de Jerusalén empieza paradójicamente junto a la gran prosperidad material que acompañó el reinado de Salomón. De modo que los israelitas tenían esa memoria del tiempo de Salomón como un tiempo que tiene una cierta grandeza externa, pero que ya supone un colapso interno. Ese colapso, en una generación después, va a reventar cuando el hijo de Salomón, llamado Roboam, se muestra absolutamente incapaz de comprender las necesidades del pueblo y absolutamente incapaz de escuchar el querer de Dios. Esa fue la situación de Roboam. Y esa situación pues trajo consecuencias. Esa fue la gran división que sucedió entre el Reino del Norte y el Reino del Sur. Esto fue a finales del siglo X antes de Cristo. Entonces, toda esta historia es para decir que el tiempo de David era la gran referencia y llamar a Jesús, el hijo de David, es decirle, mira, contigo vienen los verdaderos bienes, contigo llegan las bendiciones, contigo Dios puede restaurar lo mejor de su amor para con nosotros. Y por eso estos ciegos le dan ese título, hijo de David, que es un título mesiánico. Hijo de David o descendiente de David quiere decir en ti se cumplen las promesas que Dios le hizo a David, sobre todo esa promesa que le hizo a través del profeta Natán. En ti permanece el reinado de David. Señor, acerquémonos a Cristo, acerquémonos a Cristo con esa humildad, acerquémonos a Cristo con esa confianza, acerquémonos a Cristo para decirle, en ti ponemos nuestra esperanza, contigo llegan los verdaderos bienes, sólo en ti reposa la unción del Padre, sólo contigo puede realizarse lo mejor de nuestros anhelos. Amén.